Hola, hoy les voy a contar un poco de qué se tratan las lealtades de la autora francesa del film de Villan. La estoy descubriendo últimamente y me están fascinando. Los protagonistas de la novela son tres. Dos niños, Theo y Matis, que son amigos, y Ellen, una profesora que va a venir de alguna manera a rescatar el dolor que sienten ellos tres. Una de las cosas más apasionantes del libro fue que la autora recurre a poner en los dos pequeños la carga del alcoholismo como resultado y como salida a unas vidas donde están totalmente abandonados. Otro tema que toca y que es apasionante es el resultado de un mal manejo y una separación entre dos padres sobre los menores. Un tema muy común, pero sobre el que poco se reflexiona, incluso en la literatura. El rol de las madres de estos niños también es algo que nos interpela. Hasta donde las debilidades propias pueden influir sobre nuestros hijos. Lo mismo sucede con el padre de Theo. Pero lo que más me gustó de toda la historia es la vinculación que se genera y que muestra del film. Porque es algo real entre todas las personas que han sido heridas en la vida y cómo eso pasa inadvertido para el resto. En definitiva, una obra bellísima, dura y desgarradora, pero que no te podés para nada. Te la recomiendo. Y si sos de los que eligen qué comprar digital o qué comprar en papel, anda por el papel.